La defensa, Sané, la recibe abierta. Piro libre por esta pura falta. Debe estar frustrado por haber tenido que cometer esa falta. Es entendible. Pero había rivales que habían quedado muy solos y tenían que cortar la jugada. El Ava, profesor, acerca, lo tranquiliza, y aquí no ha pasado nada. Gracias por ver el video.